Nacionales haitianos vuelven y cierran la puerta fronteriza. Ahora esto es cada cinco, seis, siete días. Cada vez que ellos le dan la gana, cierran su puerta. En esta ocasión colocaron un grupo de furgones arrodillando así a todos los comerciantes dominicanos a que piten el grito como siempre lo pitan. Porque hay comerciantes que no aguantan media hora con esa puerta cerrada y ya los haitianos lo saben. Entonces ahora cada vez que a ellos le dan la gana, agarran y le cierran la puerta y después vienen con un cuento algunos. Ah no, que me le dieron una pata a un perro que iba pasando y mi perro costaba 10 mil dólares. Ah no, que mi hijo estaba volando una chichigua y cayó de aquel lado y no sabemos qué se hicieron con la chichigua. Cada quítame la paja que pasa de aquel lado de Haití, ahora ellos vienen y agarran y cierran la jodida puerta fronteriza y ponen a los comerciantes de rodilla para que tengan que darle una equis cantidad de dinero y así poder abrir la puerta fronteriza. En esta ocasión los militares del Cefron agarraron greda y palita y empujaron el fulgón hacia el lado haitiano ya que el fulgón tenía casi la mitad aquí en territorio dominicano. Yo fuera a los Cefron y le había dejado ese fulgón ahí. Incluso cojo máquinas de soldado y soldo esa puerta para que se acabe la vaina. Aquí hay muchos que lamentablemente se mueren si cierran esa puerta fronteriza. No así el país, ojo, ni mucho menos la provincia de Elia Piña porque no todo el mundo se beneficia de eso ahí abajo. No es como mucha gente cree que todo el mundo come de ahí abajo. ¡Mentira! Observen ahí cómo cierran su puerta y atraviesan fulgones cada vez que dan la gana. Ahora no sabemos cuál es el motivo, qué es lo que ellos exigen y cuál es el motivo por el cual ellos han decidido nuevamente cerrar la frontera. Hasta el momento, no sé si ya la han abierto, porque eso es desde ayer que está así, pero hasta el momento no tengo la información si ya la abrieron. Sí tengo la información de que el Cefrón empujó el fulgón para el territorio haitiano para poder cerrar su puerta. Ojalá que no abran esa puerta más y se acabe la vaina ya. El que quiera vivir de aquel lado que vive, el que quiera vivir de este lado que viva. Y los comerciantes, les voy a dar un consejo. Ya hay una manera de que ustedes dejen los gritos. Crucen de aquel lado y pongan todos sus almacenes de aquel lado y punto. Y ustedes verán que la cosa se resuelve. No es verdad que cada vez que los nacionales haitianos le den la gana, van a atravesar un fulgón y cerrar la puerta. No cogieron el lado débil. Han arrodillado a República Dominicana cada vez que le da la gana. Cierren eso por tres o cuatro o cinco meses o por un año. Y vamos a ver quién sufre más. Vamos a ver quién sufre más. Y punto. Hay que poner un ejemplo con esto, porque si no lo van a seguir haciendo, cada vez que le dé la gana van a seguir cerrando su puerta, atravesando furgones, como ven ahí en el video. No cogieron el punto débil de que eso dura media hora cerrada. Es un grito que hay de los dominicanos para que abran eso, porque hay gente que se muere si eso dura dos días cerrados. Hay gente que ese es su aparato de respirar. No así los dominicanos. Me refiero a algunos comerciantes que si eso dura media hora cerrar el grito al cielo y al final tienen que arrodillarse a los haitianos para que quiten los furgón. Vamos a dejar esto aquí porque la frontera sigue caliente. Esta es su plataforma Titánico TV. Yo soy César Liranzo. Te invito a compartir este video, a seguir esta página. Pasen buenas. Gracias. 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 Gracias.